... Con una canasta aquí al lado de productos hechos en la gran mayoría por mujeres cabeza de familia, hoy nos van a contar una historia, estas dos mujeres de abejorral, emprendedoras, que miraron la posibilidad de crear no solamente una empresa que mejorara su calidad de vida desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de ese proyecto de desarrollo humano. Así es que, bienvenidas, aquí está Rica Huerta con nosotros, qué rico tenerlas aquí, sobre todo para que nos compartan un poco esa experiencia. Está Tulia María Uribe como gestora y Sora Milena Pavas como una de las emprendedoras. Bienvenidas a Negocios en Telemedellín. Gracias, Paola, por habernos invitado a tu programa. Tulia, cuéntenos inicialmente, ¿cómo es esa conceptualización que tienen de la compañía, como esa posibilidad no solamente de generar recursos, sino de generar desarrollo para las personas que están con ustedes? Mira, Paola, el proyecto es un proyecto social, un proyecto productivo, pero tiene una visión muy social y tiene el ánimo de desarrollar no solamente a las mujeres que tengan un negocio donde puedan tener algunos recursos, sino también que se desarrollen humanamente, o sea, que desarrollen todo lo que dijéramos los autos. La autonomía, la autogestión, el autoconcepto, de ellas mismas la autoestima y también, por otro lado, entonces que desarrollen su emprendimiento. Y la otra ventaja es como una empresa que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres, o sea, es una empresa que va a ser, es flexible en cuanto a sus horarios, porque ellas son, la mamá, el papá, tienen que mirar por todo el sostenimiento de la familia, entonces no pueden estar todo el día trabajando en una empresa. Entonces, tienen esa flexibilidad en los horarios y esa también es la concepción de nosotros, sí, es la concepción de la empresa. Tulia, en este momento la empresa cuenta con nueve mujeres del área rural y urbana del municipio de Abejorral, con edades que oscilan entre los 22 y los 55 en situación de vulnerabilidad, ya sea porque en su mayoría son mujeres cabeza de familia, como usted lo expresaba, cinco de ellas, tres de ellas además en condiciones de vulnerabilidad desde el punto de vista del desplazamiento y pertenecientes a niveles económicos, de CISBEN 1 y 2, solamente pues una de ellas de nivel 3, en fin, la idea es que ha sido, digamos, como con esos recursos de la mano de la gente que los ha apoyado, incluso de los sacerdotes de la comunidad, de la comunidad que los ha rodeado a ustedes, que les ha creído en ese proyecto de desarrollo. Cuéntenos un poco esa lucha por crear la empresa desde el 2010. Mira, Paola, sí, en el 2010 empezamos la idea, tuvimos la primera reunión el 13 de enero del 2010 y dijimos vamos a crear una empresa, pero no sabíamos ni para dónde íbamos ni qué era lo que íbamos a crear, ¿sí? Y bueno, como dices tú, el apoyo, por ejemplo, el primer apoyo que tuvimos fue el de un agrónomo de allá de Abejorral, que se llama Darío Echeverry, también muy comprometido y él nos contactó con una empresa aquí en Medellín para que maquilaramos unos productos y fue el primer contrato que tuvimos. Ya después de ahí empezamos, que empezamos a recibir capacitaciones y empezamos a probar recetas, ¿sí? Entonces ya empezamos a hacer los caramelos, ya luego hicimos los maduritos y ya yo creo que enseguida vamos a hablar de todos nuestros productos. Y también un apoyo muy importante fue el de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con la parroquia? Porque la parroquia tiene allá una casa muy grande, es una fundación que tiene la iglesia que se llama la Fundación Pan y Vida y es una casa donde antes era la casa cural, que es una casa inmensa. Entonces nosotros dijimos, no tenemos dónde laborar, vámonos a hablar con el cura, con el padre. El padre en ese momento se llamaba el parro con Néstor Raúl Restrepo y él dijo, no, no hay problema. Entonces fuimos, miramos la cocina, sacamos la ponchera aquí en Medellín, pues como se dice vulgarmente, para poder adecuar la cocina que tuviera pues como las mínimas normas exigidas por el INVIMA, y empezamos a laborar y ahí estamos laborando desde el 2010, desde agosto del 2010, que fue la primera producción que tuvimos. Sora, cuéntenos ya desde su experiencia como emprendedora, el meterse en este tema de generar productos, incluso en ustedes comenzar a probar recetas, empezar realmente como a probar que realmente el sabor fuera muy bueno, el producto fuera muy bien recibido por los clientes, pero sobre todo también esa rentabilidad que ustedes necesitan para que sea pues realmente una empresa productiva. ¿Cómo ha sido ese arranque de ser emprendedora? El arranque de ser emprendedora es primero querer hacer las cosas, meterle muchos deseos pues a las cosas, era ensayar, tener como esa, bueno, vamos a hacer esa receta que nos trajeron, vamos a ensayarla primero, miremosle a ver cómo nos queda, unas veces quedan buenas, otras veces no, pero hasta que ya le fuimos cogiendo el hilo. Y van aprendiendo de los errores, ¿no? Claro, demasiado, es que mejor dicho, si no hay errores no aprendemos. Pero aquí no trajimos errores sino que trajimos una cantidad de buenos resultados como este que les voy a mostrar y me van a contar un poco sobre estos caramelos, una empresa que los quiso apoyar y que actualmente tienen un contrato grande con ella, ¿no? Sí, mira, esos caramelos ahí, la presentación es un paquete de 20 caramelos, pero en realidad nosotros vendemos una empresa de aquí, MOLI S.A., que es una empresa de productos naturales, esa empresa quiso apoyar nuestro proyecto y nos compra 50 paquetes que vienen de 100 caramelos y ellos se los regalan a sus clientes, o sea, cada que compran un producto le meten en su bolsita dos o tres caramelos y así estamos vendiendo, nos está comprando más o menos un millón de pesos mensuales. Este es otro de los productos estrella, ¿no? Esos maduritos se venden parejo. Los maduritos que a propósito, para ellos estamos gestionando para sacarlos la licencia, para ya tener el registro en Virma, para poderlos vender en todo el nivel nacional, más que todo, pues salir del pueblo y venderlos a nivel... Exacto, proyectarlo, ir más allá del municipio de Abejorra. Y aquí hay una serie de productos, yo quisiera que habláramos un poquito del endulzante. ¿Por qué el endulzante? ¿Por qué ustedes deciden sacar este producto? Mira, bueno, la historia del endulzante es lo siguiente, una profesora del SENA que fue allá, nos enseñó a hacer el endulzante. Entonces, como teníamos unas deudas, yo dije, pues empecemos a probar este endulzante, a venderlo y con el producto de este endulzante vamos pagando las deudas. Y ha gustado mucho porque es muy concentrado y solo tienes que usar una mínima cantidad y tiene los mismos ingredientes de la esplenda, o sea, que es hecho con sucralosa y maltodextrina. Ustedes comenzaron también con el tema de las mermeladas y en eso específicamente buscaron también alianzas, asociaciones, pertenecer a grupos. Cuéntenos un poquito sobre eso. No, en realidad las mermeladas... Asomora. Ah, sí. Bueno, nosotros nacimos dentro de Asomora. Asomora es la Asociación de Moricultores de Abejorral. Y por eso fue la idea de conformar el grupo con las mujeres que pertenecían a Asomora, ¿cierto? Bien fueran como cultivadoras o como esposos de los cultivadores, pero el grupo se fue creciendo porque no hubo mucha respuesta por parte de las mujeres de ese grupo. Y entonces ya surgieron ya las madres, cabeza de familia y toda esa historia. Aquí hay unos chocolates rápidamente, la historia. ¿Cómo así que haciendo una receta incluso de alguien que se la recomendó de Brasil? Sí, los brigadeiros. Ahora habla de los brigadeiros. Es un chocolate blando, una mezcla que combinamos. Es la innovación de sabores que tenemos nosotros. Una de las partes, las trufas también que son chocolate relleno blanco con combinación de sabores de mora, piña y ochúa. Tulia y Zora, resulta que viene el Día de la Madre. Hay muchas empresas que están pensando en obsequiarle a sus empleadas. En fin, la idea, el objetivo de ustedes hoy viniendo aquí, que se soñaban, nos escribían, nos contactaban, es realmente contar de la empresa, saber que está siendo apoyada incluso por el municipio de Abejorral, por la parroquia, en fin, por todas esas entidades y personas que los están rodeando. Pero sobre todo contar que hay unos productos muy ricos y que los pueden comprar a través de ustedes, pero sobre todo para ayudar a una población específica del municipio, para finalizar esa invitación. Sí, sería muy rico que nosotros pudiéramos ofrecer estos productos para el Día de la Madre. Por ejemplo, en las unidades residenciales, que muchas veces reparten, dan a cada casa o a las mujeres de cada de estas unidades. Las empresas. Las empresas también, a las secretarias, a todo el mundo, sería muy rico que nos pudieran, nosotros hacemos unas ancheticas con los diferentes productos y se los podemos ofrecer. Sería muy bueno que pudieran probar nuestros productos y verdaderamente son productos de muy buena calidad. Esta fue la experiencia de Rica Huerta, hoy aquí con nosotros compartiendo en Negocios en Telemedellín, un proyecto empresarial de mujeres, la mayoría de ellas cabeza de familia del municipio de Abejorral, que hoy querían compartir con nosotros este deseo de hacer empresa, que ya lo están haciendo realidad con el apoyo de una cantidad de instituciones y sobre todo del municipio, que los ha llevado de la mano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Paola. Este es Negocios en Telemedellín. Negocios en Telemedellín. Negocios en Telemedellín.